Nosotros lo que sentimos es que la Argentina hoy tiene un mensaje positivo. Hay fuerzas políticas, banderías distintas, radicales, peronistas, progresistas, que se han unido para frenar esta locura, esta idea de imponer en la Corte Suprema a gente que piensa que hay que bajar las penas en los delitos, a gente que piensa que hay que analizar en realidad qué le pasa en la cabeza al delincuente y no aplicar la ley que es la tarea de los jueces. Creo en definitiva que este freno que desde diferentes fuerzas políticas se pone hoy para evitar la incorporación de Carles, y no es personal, esto tiene que ver con un modelo de justicia, con lo que necesita la Argentina, es un paso hacia adelante muy importante y le da esperanza a la gente de que en el futuro la justicia argentina va a ser justicia independiente y no justicia militante. Yo creo que hoy lo más importante es terminar con esta idea de cooptación de la justicia, poniendo además jueces a capresos. La gente está harta de ver delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra, la gente está harta de ver que los jueces se ponen siempre del lado del delincuente y nunca del lado de la víctima. Nosotros necesitamos, primero, legislar en función de la protección de la víctima. Segundo, legislar en función de, digamos, terminar con este festival de escarcelaciones que hoy vive la Argentina en muchísimas provincias. Y recién a partir de ahí discutir si un juez más o un juez menos en la corte. Lo primero que tenemos que hacer es devolverle la tranquilidad a la gente de que los jueces van a trabajar aplicando la ley y no que van a trabajar protegiendo a los delincuentes.